Bienvenido a Mundo de Cachi, buenos días chicas y chicos, hoy es sábado, mirad chicas, hace un calor en la calle, vengo sudando, mirad, me he puesto un poquito de sombra azul en los ojos, aquí rosita, y un poquito de color rosita, y el puntalabio rosita, chicas, sin nada, sin crema ni nada, que hace mucha calor, acabo de venir del sándwich, mirad chicas, en el sándwich me he gastado, mirad, el sándwich, el sándwich tiene muy buenas cosas también chicas, me he gastado en el sándwich 56,50, mirad, aquí lo pone abajo, no sé si lo vais a ver bien, 56,50, es que la máquina no tenía tinta chicas, y no se aprecia muy bien los precios, mirad, he comprado este Bia Express, este me ha costado 5,99 chicas, y lleva un 35% gratis, 5,99, este para la ropa blanca y clara va muy bien chicas, para la ropa de color, yo utilizo el mi color, o cualquier detergente líquido, por ejemplo, el de la risaca, también muy bueno, para la ropa de color, y utilizo eso, bueno, pues este 5,99, yo no cambio ya chicas, ya gasto ese y no cambio, que va muy bien, yo diría que este es mejor que el Dixon, el Dixon, el Dixon es bueno, pero chicas, este me gusta más como se me queda la ropa, eh, se me queda la ropa, mmm, como diría yo, eh, como diría yo, yo la blanca la pongo a 40, o a 60, según las manchas que lleve, los trapos de manos si están muy sucios, los meto a 60 grados, pero si no a 40, eh, con 40 es suficiente, la de color a 30, algunas veces la he metido a 40, está la del trabajo de mi hija, eh, que está muy sucia, y la suelo meter a 40, si está muy sucia también la de color, pues, yo la de color, ya os lo he dicho, que gasto el líquido, y este, pues para las ságanas, para, también vale para las toallas claras, y para las toallas de color también vale, y para todo lo que sea de color, es muy bueno también, eh, ahora para la ropa de líquido, y todo lo que veáis vosotros, que le ponéis del otro, eh, normalmente se lo compré en mi color, o en la risaca, pues este me ha costado 5,99, luego, este verner, a unos 65, chicas, en algunos sitios he ido, al campillo por ejemplo, y en el campillo me ha costado 2 euros largos, eh, pues en el sandwich lo tenéis muchísimo más barato, a unos 65, chicas, el sandwich tiene un montón de ofertas, y el supermercado es muy bueno también, eh, ya en cuanto a calidad, a mí me gusta más el sandwich, eh, bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a ver, es que como está escrito que no tenía tinta en la máquina, no lo veo muy bien, aquí, hay un montón de cosas, bueno, chicas, voy a ir diciéndolo, a ver si veo los espárragos, el gaspacho este de Don Simón, chicas, 100% natural, me encanta, este me ha costado, y como están las letras tan pequeñas, chicas, 1,44, ah, este ambientador, para ponerlo en la entrada, que huele muy bien de lavanda, bueno, este me ha costado 2,9, eh, ¿qué más? esta botellica de vinagre, de vino blanco, 99, eh, Fanta de naranja, mirad, he comprado 8 botes, de Fanta de esta de naranja, la Fanta 3,4, lleva 8 botes, chicas, porque ahora con la calor, bebemos mucha Fanta, estaba a 38 céntimos el bote, estrella de levante, chicas, una botella de estrella de levante, que está ya metida en el congelador, para comer, que he hecho arroz de magra hoy, para comer, y he metido la cerveza, pues esa me ha costado, 1,75, estaba fresquita, eh, esto de lomo, 1 euro, y ya he loncheado, 1 euro, este botón cocido, pone rodajas de botón cocido, esto se lo ha cogido mi marido, que es un caprichoso, para probarlo, este vale, 3,29, 3,29, 3,29, así que es que como no llevaba tinta a la máquina, no veo casi, eh, entonces hemos dicho, la Fanta de naranja 3,4, el botón este 3,29, luego en esto de hambre, tenemos 3,79, no ha costado, y llevo 690 gramos, de llevo un cuarto, un cuarto de esto, esto está buenísimo, chicas, el lomo, eh, lomo de pavo, y con lleva aceituna, esto lo podéis hacer a la plancha, o comerlo así, esto está riquísimo, chicas, poner un bocadillo, yo les he dicho que me ha costado muy finito, para comerlo así, y está muy bueno, entonces ese me ha costado, cada uno, 1,89, y este es el lomo de cabeza, también 1,89, para los bocadillos de mi marido de la fábrica, chicas, que ya va a empezar a trabajar el lunes, eh, seguimos, a ver, a ver si veo esto, el lacón cocido ahumado, este a ver si lo veo, a ver si veo el lacón, y a ver si lo veo, a ver si hubiera, esperase un momentico, chicas, que es que no veo nada, como no lleva tinta la máquina, Empieza por aquí, con las pizas estas he comprado tres, tres pizas, las pizas de estas para el microondas, tres, he comprado tres, a un euro nueve las tres, no, cada una, son para el microondas, son para cenar esta noche, uno con nueve cada una. Luego he comprado salmón, este de la marca esta, de alfifa, este me ha costado tres con seis. Luego he comprado este cóctel, dos paquetitos de estos, uno me ha costado, uno veinticinco, cóctel tal, uno veinticinco, y el otro dos con diecinueve, este dos con diecinueve y este uno veinticinco. Luego he comprado melocotones, veis dónde están los melocotones, esta bandejita de melocotones que los he visto muy buenos, a uno cincuenta y uno, que no tenía fruta ninguna, y estas perillas, que son el colines, uno cincuenta y tres, para mi nieto, para el lunes, para hacerle la papelita de frutas. Luego he comprado barras de espiga tres, a cuarenta y ocho céntimos, he traído tres, de estas, dos, y esto, tres. Tres barritas, cuarenta y ocho céntimos. Luego he comprado sobresada del pozo, esta me ha costado ochenta y nueve céntimos. En la charcutería, ya les voy a enseñar lo que había comprado, me ha costado tres, con setenta y ocho. Luego he comprado esto, ya lo he enseñado antes, un euro. A ver si veo este, eh, lacon cocido ahumado, sin gluten ni sin lactosa. A ver si lo veo. Sí, el lacon, uno, uno setenta y nueve. Luego he comprado también. Estos dos, eh, un euro cada uno. Estos dos. Luego he comprado este chorizo sarta picante, que me ha leído la cocina picante y yo he dicho no, de lo otro, que es dulce, ya es la cocina picante y no lo ha leído. Se pasa por no leer. Este, eh, largar chorizo. A ver, uno no veintinueve. A ver si veo estos espárragos, chicas. Esto no lo diré. En la cerveza esta. A ver si la veo. Geniken, dos setenta y ocho. Este paquete de cerveza género, dos setenta y ocho. A ver si veo esto. Genífico este quesito en lonche. Estaban a noventa y ocho también. Luego esta ensalada fresca de cangrejo. A ver si la veo, chicas. Ya os digo que esto no lleva tinta. Es muy difícil ver las cosas, así. Huele muy bien. Tiene un olor muy rico. Huele, vamos, un olor riquísimo. Deja un olor. Deja los olos perfumados. Luego he comprado este pan bimbo también. Este pan bimbo me ha gustado. Ahí si veo. Un barra de espira, ya lo he dicho. Un barra de espira. 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 Por favor, os digo a la gente del sándwich, las cajeras del sándwich, ponedle tinta a la... Tinta ninguna. Chicas, yo no sé vosotros si lo veáis, pero es que yo no veo nada, ¿vale? No veo nada. No se ven los precios ni se ven nada. Ponedle tinta a la máquina porque si no es que no se ven ni los precios. Pues hemos dicho que el fregasuelos ese a noventa y ocho céntimos. Chicas, lo voy diciendo otra vez los precios. Mira, el Bia Express cinco noventa y nueve. El Bernal uno sesenta y cinco. Aquí no sé lo que pone. Porque no se ve bien. No se ve bien. Aquí hay un desodorante también. Ah, este será el desodorante. El desodorante este. Dos setenta y ocho. El fregasuelos noventa y ocho. El gazpacho uno cuarenta y cuatro. El fresh aire este a dos con... No, el fresh aire es este. Ahora, este. El fresh aire dos con nueve. ¿Qué más? El vinagre. Hemos dicho, vinagre de la botellica pequeña, cuarenta y siete céntimos. Las panzas de naranja, los ocho gotes, tres con cuatro. La estrella de levante que la tengo en el frigorífico, que fresca, unos setenta y cinco. El lomo. El lomo. Millar este, lonchado. Neuro. El botón este es este bulpo. Este bulpo. Este bulpo tres con veintinueve. El argar fue, o sea, las salchichas, ya lo he dicho, unos setenta y ocho y unos setenta y ocho cada uno. Las salchichas extra gigante, uno noventa y siete. Llevo uno. Y veo, ¿qué más? La charcutería me he gastado tres setenta y nueve. Tres barras de pan a cuarenta y ocho céntimos. Las pizze. Tres con ocho. ¿Qué más? Chicas, es que no se ve, ¿eh? Pero más o menos ya lo he enseñado y ya lleváis ideas de todo lo que he comprado. ¿Eh? No es barato, ¿eh, chicas? No es barato. El sanguíno es barato, pero tiene cosas de calidad. Entonces, me he gastado cincuenta y seis con cincuenta y siete. Bueno, pues ahora os voy a enseñar, chicas. Mirad, me he comprado también una zapatería porque se me habían roto el otro garzado. La mañana, yendo para el mercado, pues se me ha despegado la chancla y un poco más me pego un batacazo en el suelo. Y entonces, he entrado a una zapatería y dice, mi marido, anda, cómprate unas chanclas. Dice, porque las que llevan, mirad si ya me vete con ellas porque están rotas y están feas. Y entonces me he comprado estas, mirad. He comprado estas, que son comoditas. Ya estas van con mi estilo. Por si me pongo un vestido voy arreglada. Y todo eso, son muy bonitas. Estas son de esta marca. Gioseppo Human. De esta marca. Son buenas, ¿eh? Son de piel. Mirad, y el número treinta y nueve. Me las he comprado buenas, me han costado, estaban en promoción, me han costado veinticuatro euros. Mirad, este es el pique. Si tenéis alguna referencia de la tienda o algo. Pues mirad que bonitas son. Chicas, y muy comodísimas. Y entonces tenía otras también que se me han roto, que eran negras, que metías el dedo. Muy bonitas también. Pero también se me han quebrado por debajo, chicas. Y entonces me he quedado sin chanclas. Digo, pues como no he tenido ninguna cómoda, me he comprado esto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado mi comprita de hoy, chicas. Si os ha gustado, os le dais al like. Suscribirse a mi canal. Y muchas gracias por todos los suscriptores que se están suscribiendo. Aunque no suba vídeos, ¿eh? Porque no puedo subir porque mi hija está trabajando y es la que me lo sube. Y hasta que no tenga un hueco que ella pueda, a lo mejor luego subo dos o tres de golpe, ¿eh? Y tenéis vídeos para hincharos, ¿eh? Pero de momento va así porque no puede, ¿eh? Pero en el momento que pueda, ya tenéis por lo menos dos o tres para ver. Bueno, adiós y hasta la próxima.